La Organización Internacional de Derechos Humanos de la Iglesia fue apodrada por los señores Alex de Jesús Pérez Adames, mejor conocido en la zona como Alex Pérez Adames, y la señora Carolina Galón Liriano, ciudadana norteamericana de trans y por caipas, que tiene una relación con Alex, madre de la niña menor de él. Alex y ella están siendo requeridos por el Ministerio Público, por la Policía Nacional, por la supuesta comisión de un crimen en la discoteca por y por y de la historia, donde hay una persona puesta y una derecha. Esta persona que está presa, supuestamente iba a salir ya fuera del país como a Colombia, pero fue detenida en el aeropuerto. En el caso de hoy, nosotros hemos presentado a la Policía Nacional por petición de ellos, a estos dos señores, Alex Pérez Adames y a Carla, lo cual ya se le hizo una evaluación médica para que quede constancia de que viniera ante ciertas condiciones. Y además que hacen un llamado a la Procuradora General de la República de que no lo manden a la cárcel de la Victoria, porque allí, según se rumora, según él, hay personas en su vida que corre peligro. Al llegar a la Victoria, él corre por su vida, supuestamente lo están esperando, que hay un dinero, eso es versión de él, no de la organización nuestra. Un dinero podado para quitar la vida, inmediatamente llegue la victoria, por lo tanto, ya con un llamado a las autoras llaves para que se pongan en el asunto y no se comete el error, entonces de preferirlo a ese lugar. ¿Cuál es el día? El día 29 de septiembre, en horas de la madrugada, en la discoteca Moniforio. En este caso ocurrió un parqueo de la Moniforio, pero estos muchachos, que están presos en la audiencia, presos un día después y se va para Colombia, se entendía que había más personas que cada vez había hecho un grupo ahí. Entonces, ¿estos muchachos son parte de ese grupo? El ministerio y con la policía, a medida que vaya el proceso, tendrán que ir citando personas que ellos entiendan o que se menciona en la investigación, y tendrán que desfilar, tanto por la policía o por la fiscalía, para que ya se han presionado algunos ahí, de hecho, en el día de hoy, y por lo tanto, entiendo que es una responsabilidad del Ministerio Público citarlo para que sirvan de testigos u otros que estén implicados en la cara por eso. Lo correcto es que Alex y Caroline hoy han sido presentados aquí en el Palacio de la Policía Nacional para enfrentar la justicia tal y como establecen los procesos. ¿Cuál es su nombre? Doctor Alberto Díaz, presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos e Ideales. Bien, gracias.